Bueno colega, mire, aquí les voy a mostrar lo que yo cargo en mi paquete de ganzúas, mire, todo esto son ganzúas que se me han partido, mire, y ganzúas hechas por mi mano, que se me han partido, no piensen que solamente a ustedes se les parten ganzúas, estas son chinas, a mí también se me han partido, claro que sí, pero me duran muchísimo, muchísimo tiempo, tiene que ser una chapa que esté muy, muy, muy complicada, muy pegada, aún con el aceite afloja todo, para que se me parta una ganzúa, porque ya es, es el cálculo, es como que usted siente en la mente que algo le dice que no haga más fuerza porque se le va a partir, mire, esto es un volteador, el que pasó ahorita es un cargador para picoloro, que lo hice de rápido, esto es para desarmar una picoloro, sacar los pinzitos, esta es una ganzúa china, si, hay herramientas que yo hago en el momento, llego a hacer un trabajo y me falta algo automáticamente con todos estos pedacitos, esto es otra ganzúa china, como se duelen, se duelen hacia atrás, mira, y, y necesito algo y con todos estos pedacitos que cargo yo comienzo a elaborar herramientas, mire, este volteador es el que yo más uso, el que más quiero, el que más cuido, se da doblado, pero eso es completamente acerado, este es un volteador para vehicular, si va a girar un switch de carro, una puerta de carro, quizá un switch de moto, bueno, esto es una broca que se me fue aquí por equivocación, aquí tenemos una ganzúa china para multilock, poco la uso, la verdad siempre uso la mía y la ganzúa de ladito, y esta sí es la bendición, mire, estas sí son las hermosas que yo fabrico, que yo hago, esta es una medida estándar para mí, esta no es ni una picuda ni una corta, estaba en el intermedio, yo solamente cargo una, no necesito cargar dos, la verdad, pero para iniciar, sí, yo siempre aconsejo que carguen las dos, y este es el combo, mire, ese es el combo peligroso para las puertas en mis manos, gracias a Dios, porque pues, y gracias a Dios por todos ustedes, colegas, que usan esta labor para hacer el bien, este es un volteador chino, que usan esta labor para, para elaborar, para trabajar, mire, estos son puntillas para sacar los pasadores de los codos, de los pestillos, de la puerta, cuando hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta, estos son para los candados acorazados alemanes, cuando están muy pegados y toca abrirlos con la perforación y golpearlos para que la uña corra, ganzúa china, casi no la uso, entonces, mire, esto es una bendición para todos, está la que cargo para hacer lectura, la misma que hago en mi kit, cuando vendo, que ese es kit de esas, son dos picudas, es para girar, es para lectura, es la linterna, bueno, es un kit, estos son para los, para este, para este hermosa herramienta que a mí me ha servido, mejor dicho, para evitar, si no giro solamente una vez y ya lo otro, esto es para sacar ya de partida, ya las otras giradas las hago con esa pistolita de impacto, y aquí tengo, mire, cada cosita de estas tiene una función, cada cosita de estas yo las hago, me dice, puede dar cuenta que esto es hecho rápido con un alicate en el momento que la necesito, analizo la distancia, analizo lo que tengo que analizar y las hago, ya, entonces, así mismo le recomiendo a ustedes lo que necesiten en el momento, háganlo, carguen cositas así, muchachos, bendiciones, chao, chao.